Amigo de amigo, hola, nos saludamos Era como cachete, ¿no? Yo hice al revés, no importa, es mi forma Amiga, ¿vos te acuerdas que la vez que nos conocimos? Yo te mostré el culo Claro, yo siempre cuento Esa vez, en realidad vos llegaste a ser Así, y todos decimos No, no, no hace falta, pero vos estabas Con una decisión de hacerlo, es como que Pero pará, pero fijamos, ¿por qué? Porque si no no tiene sentido Claro, yo me había depilado Porque ibas a fiqui fiqui con alguien Y justo caí con Agos Y Julia que era, gateaba Claro, y después estaban vos y un par más Que yo no los conocía No, no, estaba nuestro amigo en común Una amiga de este amigo en común Robert y yo que llevamos con una tarta de manzanas Como dos mariconas viejas Y yo me acuerdo que ni los conocía Pero les quería mostrar, porque les había contado Y justo me voy a bajar No, 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 no hace falta ¿Podés creer que me afeité? ¿Qué hice esto? ¿Qué estoy en otro? Mira, te muestro Ya se le vio la raja del tuje No, 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 pero aparte todos hicimos No, 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 nadie quería No, por favor La vida como, no sé Muy claro, muy natural Estamos en confianza Estábamos en la terraza de un amigo Somos cinco, qué pasa Ya me vieron tanto El tuje que me lo vean cinco más Y después de ahí no nos vimos nunca más No, después No, porque yo te conté una cosa esa vez Que vos te reflayaste Sí, que te pregunté Que me hiciste como un cuestionario Y después nos agregamos en Facebook Yo tengo una memoria muy grande Yo soy Mirta Legrande las dos, amiga Pero vos estuviste presente Cuando yo ponía los estados de Nacho Claro Pero por qué Para más Nos hicimos en Facebook Un día te pusiste a vender todo Y yo dije ¿Qué pasó? No, un día dijiste Pusiste fotos Un día pusiste en Facebook Que yo te escribí Para preguntarte si era verdad Porque habíamos hablado de eso A las dos semanas Pones en Facebook Martín está En relación con Nacho Sí, yo Con Nacho Está en relación con Nacho Y yo te escribí para decir Amigo, ¿estás en una relación? Sí, estoy en una relación A los tres meses y medio Vendo todo Me voy Y yo tenía que comprar un lavarropa Ahí está vendido un lavarropa ¿Cuánto está el lavarropa? Pero mi vieja chusma Lo hice ¿Para qué me cuente otra cosa? No, no me lo compraste No, no Después me lo compré Entonces Más o menos que me cuentan Me dice Sí, me voy Que esto y el otro Y ya no estaba más En una relación con Nacho Y ahí empezó Entonces Vos te vas Y yo te empiezo a bombardear De Pero mira, estás haciendo Porque esto sí Esto lo voy a decir Por más que no te guste Así, ya te lo aviso Con bronca lo digo Yo me acuerdo que yo Te jodía con los videos Te decía No, esto lo podrías hacer así O esto lo podrías hacer acá Muy natural mío De meterme En donde no me llaman Y vos muy relajada Siempre me decías No, amigo Yo estos videos No me decías no, amigo Me decías No, estos videos Yo no los hago para Para ganar plata Para Yo los hago de hobby Y yo decía No es un hobby ¿Sabés cuánto te sale un video? ¿Sabés las horas que pones ahí Para editar, para grabarlo? ¿Cuánto pagaste el pasaje a Egipto? ¿Cuánto esto? Bueno, dividilo por cada video Entonces vos era como Así te ponías Y lo gracioso de todo este cuento Es que, claro Yo no tenía la claridad De las cosas Pero yo te decía Yo haría esto Yo haría esto Y vos lo intentabas Vos probabas todo, amigo Cualquier cosa que yo te decía Bueno, ahora Esto lo probabas Y un día Un día vos me dijiste Che, voy a hacer un show Y yo te dije No sé Que yo que sé Hiciste el show, amiga Y la pegaste Menos mal que no me diste bola Menos mal El show es que vos viniste El de... Ese show Acá no hay nadie Que haya ido a ese show Mirá lo que te digo Pero, ¿es la rogueta Estabas hablando? Claro Que la rogueta Fueron 50 o 30 personas Era un barcito Por eso nosotros nos hicimos Por eso empezamos a hablar Porque yo te fui a ver El show de Adrogué Vos te re sorprendiste Porque no te imaginabas Que iba a ir Que a ese show Fui con Jonás Ok También Fui más hasta la loma del tuje Y cuando te fuimos Hasta la loma Te quedaste como Ay, boludo No te puedo creer Que estás acá Ese show para mí fue Ay, ya estaba re nervioso Pero fue genial Porque uno de los farafan Que tenía que hacer Mónica Era muy gracioso El que se sacó El que ganó el premio Que terminó el internado Ah, no sabía que terminó el internado No, sí, boludo El chabón ganó el premio Y además me dijo Como la maldición Tipo de la panahona Y sí, boludo Me dijo que ganó el concurso Mónica Claro Y terminó el coso Cayó en la calle Tipo que El apéndice Algo así Terminó el internado Tuvieron que operar de urgencia No, no te puedo Te lo dudo que iba a la banda Porque aparte le pusiste Una banda Claro Ay, no No, no Pero ese show fue muy bueno Yo tengo todavía el flyer Lo tengo en la cartelera De Barcelona Para mí fue muy bueno Y de ahí Vos te vas Y cuando te vas Decís Che, yo voy a publicar Más shows Y yo te decía Bueno, no sé Insistí con la publicidad Amiga Y vos lo diste todo Y dije, te voy a publicar el show Y ahí fue Claro, eso fue después de igual Como casi dos años De ese show Sí, sí Pero bueno Yo lo estoy simplificando En tres pedos Pero no Y eso es lo que me enseñó a mí Que no es una sola forma Son todas Y es probar, probar, probar Hasta que encaje A mí con las marcas Me fue re mal Incluso después que me hice conocido Porque claro Nadie quería trabajar conmigo Porque polémico Y toda esa onda Entonces era como Onda, pocas marcas Ehm Bajo Dios A mí me di un cachetazo Certero En el cerebro Porque vos también Descubriste algo Que ahí En las conversaciones Iban saliendo mucho Vos tuviste cuenta De que vos hacías Un contenido específico Para adultos Y nadie hacía Contenido para adultos Entonces No es que la marca Tenía miedo No, la marca No estaba Macheando con eso Hasta que entendió Que justamente El mejor público Lo estabas teniendo vos O sea, ahí era Donde tenía que ir Y por eso tuviste Después sí Después te redimiste Con todas las marcas Los chivos que metiste Porque las ganas De la casa ahora La que hay Yo los chivos Conocía Porque no se gana Se aprende Amo que hablemos de mí Es mi tema favorito Te juro Le damos más preguntas Sobre mí No, no, puede ser de otra cosa Puede ser de otra cosa también Mosu, estás en pareja Sí Claro, 19 años Si eso no es pareja A ver quién puede decir Mucho tiempo 19 años Mirá, casada Casadita Es una locura eso Como muy tradicional Por un lado No, yo te voy a enseñar Algo con esto Y lo vas a aprender A la fuerza ¿Por qué titula así? Porque titula como Neirea No, voy a aprender Te voy a decir algo Nosotros no nos queríamos casar Pero te juro que no me acuerdo Qué amigo me lo dijo Me dijo Vos no te tenés que casar Porque crees en la institución Del matrimonio Vos te tenés que casar Porque es una forma de militar Ya, murió mucha gente Por esto Y a mucha gente La estafaron por esto Mucha gente Le robaron todo Y dejaron a uno Al viudo de lado Entonces vos estás obligado A hacer esto Y es verdad Y uno a veces Que no se quiere meter En la militancia O no quiere hablar De determinadas cosas Lo tiene que hacer A través de actos No tiene que ser tan bocón Viste Decir No, porque los derechos Porque hay que pelear No, anda y hace las cosas Que tenés que hacer Entonces Y casarte es un dolor de huevo Pero lo tenés que hacer Porque antes de vos Un montón de gente No lo pudo hacer Entonces me parece Que ese es el sentido No es En la institución Del matrimonio Es Tomá Te la meto Pero toda junta Me diste este derecho Yo lo voy a usar ¿Por qué? Porque puedo Porque no se gana Así te me hace el discurso En la casa presidencial Porque no se gana Se aprende Yo no sé si me casaría Es que no me imagino Con nadie igual Es que Como para casarte Tenés que estar con alguien Y como que Yo creo que Hay escenarios En los cuales No tiene que entrar ¿Qué quiero decir con esto? Es que Si hoy no es tu preocupación O ni siquiera es tu militancia O no es nada ¿Para qué vas a entrar En ese mismo escenario? No es por un tema de militancia Porque yo siento Que yo estoy a favor Que exista el matrimonio No es que diría Ay, que no exista Simplemente que yo no me casaría Pero no creo que tenga que ver Con la militancia Bah, tampoco es que milito No, pero si vos encontrás la persona Te enamoras No a los tres meses Pero todo fluye Es una posibilidad casarte Pero no casarte de nuevo Por la institución del matrimonio Sino porque Es un derecho que tenés Y lo tenés que usar Pero lo tenés que usar No por vos Sino por los otros Y yo sé que suena Como hasta demagogo Decirlo Pero es la verdad Nosotros Para que nosotros camináramos Alguien tuvo que morir Alguno tuvo que petisuis Musu te amo Vas a terminar casado con Agos Ah, yo voy a terminar casado con Agos Bueno Y claro No tengo descendencia A veces que Agos Siento que vamos a morir medio juntos Bueno, pero Julia Sabés que Se la lleva toda Esa la que no le va a dar el otro Se la va a dar Ustedes El padre postizo Claro El tío La tía Claro ¿De qué signo sos? Tauro No seas ascendente Ni de esas cosas Porque Tauro, chicos Y no soy Ofiuco No me digan eso ¿Qué es Ofiuco? Ofiuco es un nuevo signo Que descubrieron en la galaxia Entonces En vez de haber 12 Ahora hay 13 Y en el medio de uno Entonces corrió a todo lo demás Vos todas las vías Que fuiste Libra ¿Qué sos? Géminis Géminis Ahora sos Aries ¿Entendés? ¿En serio? Y porque está Ofiuco ¿Entendés? Tiene una lógica Pero como nadie Todos los que escribieron Y desarrollaron su negocio Con 12 astros Dicen No vamos No vamos a ir a Ofiuco Ofiuco fuera Ahora Pero esto es como ya legal En el mundo del horóscopo del cielo No, es algo Es como todo En lo que era la astrología No había una discusión Apareció Ofiuco Para que haya una discusión Siempre tiene que haber Un personaje malo Siempre Siempre Ofiuco Igual tiene un nombre tan feo Como que no me gustaría ser ¿Qué signos son Ofiuco? ¿Cuál es el dibujo de Ofiuco? Un garabato Claro Nerea Pero no ni lo escuché Siento que Nunca escuchaste No Hay un montón Yo esto ya lo había escuchado hace mucho Pero en este último año Se intensificó Bueno, es como ¿Cómo era lo que hacía Roxana? Pach Ustedes chicos ¿Ustedes lo vieron lo de Ofiuco? Yo no lo vi nunca Ofiuco Lo voy a buscar después No, ves que nadie lo escuchó Algunos ponen que sí Pero la mayoría no Miren No me hagan quedar mal Yo sí Bueno, volvemos a las preguntas Volvemos a las preguntas Volvemos a las preguntas Martina, ¿qué pensás de mozo? Ay no, amiga Me voy a volver loco No, lo que pasa es que nosotros O sea, vos considerás que fuimos amigos Antes de lo que para mí fuimos amigos Porque tuvimos charlas como profundas Pero yo para mí No te consideraba como Éramos colegas No éramos amigos Éramos colegas Pero igual tuvimos momentos En los que hablábamos de cosas re profundas Pero que eran audios muy específicos De che, me pasó esto Que no sé por qué Pero sentíamos en la confianza Porque no teníamos una construcción de amistad Exactamente Como para eso Era raro Porque sin la construcción Hablábamos de cosas que eran Si se viraliza este audio Uf, se enteran de una cosa privada mía Que no quiero Pero yo entiendo Porque para mí éramos amigos Y para vos no Porque tenemos dos formas de ver la amistad Y eso habla de ¿Qué es la amistad? Porque cuando alguien se está quejando Ay, este amigo me hizo tal cosa Pero, ¿qué es un amigo? ¿Te lo hizo un amigo o te lo hizo una persona? ¿Entendés? Entonces, claro Para vos una amistad se compone de otras formas Yo soy un pie muy sociable Que todo el tiempo A donde voy Alguien me conoce Y, ¿entendés? Como que No quiere decir que vos no lo seas Pero vos gestionás la amistad desde otro lugar Claro, pero vos a toda esa gente la considerás amiga No Yo considero amigos a los que están En los momentos que yo Como he pasado situaciones Más de salud Hubo mucha gente que estuvo presente Que yo no me lo esperaba Y esa persona Sería como un amigo Después Hay amigos más personales Donde comparto Y donde se entra en detalles De la vida Pero Esa gente para mí Es importante Porque no No cualquiera está Cuando te pasa algo ¿Entendés? No hay mucha la gente Que se acerca en esos momentos Y yo siento que también Es un poco mi forma De gestionar las relaciones Yo no estoy Midiendo lo que doy ¿Me entendés? Yo hago lo que siento Que tengo que hacer Y eso después Te vuelve también ¿Entendés? Me parece que es por eso Que yo también un poco Impujo al decirte No Éramos amigos No Teníamos esto de Se generó una confianza Que no sabemos Desde dónde Y fluyó Y como Bueno Lo dejamos que pase ¿Me entendés? Como Chao Sí Fue muy loco Porque estuvo Como esa amistad Dormida Dormida Decidió que despertaba Como cada tanto Nos mandábamos No voy a opinar De esa parte Pero fueron muchos años Y después de repente Fue como pum Un día Mirá Me tengo que pasar A mí me preguntás ¿Qué fue lo mejor Que me dejó de la cancelación? Ay amigo No nunca Nunca El otro día me lo dijo Alguien en el chat Y que si tengo que empezar A responder Es lo mozo De amigo mozo Aparte tengo El estereotipo de amiga De como gorda Gorda Paralítica Todas las virovías Entonces sabes que amiga Ya lo tenés completo Sí Pero claro Y yo Cuando pasó Cuando pasó la cancelación Nosotros nos referramos O sea vos me escribiste Creo que a los tres días No me acuerdo ¿Cómo anda todo por ahí? Yo me acuerdo Que fue al día siguiente Y para mí es algo Muy básico Al segundo Ponerte en el lugar del otro Para mí es esencial Ver las fotos De ese lugar ¿Cómo le digo? Porque aparte yo Siempre fui muy respetuoso De Vos antes eras Muy tajante también No te entraba una bala Entendés Cuando yo te decía algo Que no Era amiga de esto No Pero entonces ¿Cómo le digo algo? Y yo lo que te pregunté ¿Todo bien por ahí? ¿Querés hablar de esto o no? Como No te voy a forzar Hablemos qué está pasando Porque sentía que era Meterme en una Y vos me dijiste No, no, sí Hablemos Fue no parar Fue no parar Y Para mí era importante Que eso Que vos tengas ahí Como Bueno Acá hay alguien ¿Entendés? Y es la famosa oferta Usala o no No te voy a No voy a estar presionando Y no Y fue orgánico Fue como bueno Esto, el otro Acá y allá Y hubo un montón de situaciones Donde yo jamás O sea Cosas que daba para hacer la repregunta Y yo jamás te las hacía Era como Está bien Entiendo que es hasta ahí Y creo que eso también Ayudó a forjar una situación De Yo no estoy acá Para que me vengas a contar todo Y yo ser el testigo Hablemos de lo ¿Entendés? Distraete Distraete hablando De todo lo mismo Pero distraete ¿Entendés? Sacalo Dale Háblalo Y creo que eso fue Un efecto dominó Que se fue generando solo Y ahí También hubo gran parte De que vos me diste el lugar ¿Entendés? Yo quietita Ahí en un rico sitio Y vos Bueno Mientras que no molestes Gorda Esa es mi lectura ¿Entendés? Como digo Bueno pasó así Fluyó así Sí Y después Claro Después se vino la gorda Empezaron a pasar Muchas cosas Y bueno Era Bueno Claro Después se vino Ay Vino muchas cosas juntas Claro Vos tuviste que bancarla Vos me agarraste En mi peor momento Porque en mi momento bueno De explosión Casi ni hablábamos Era la época Que yo no considero Que éramos amigos Claro Y justo en la peor época No pero A mí me ayuda A ejercitar un montón de cosas Que yo hago en mi trabajo El hecho de Bueno está bien Vos me estás diciendo esto Que por supuesto No tiene una solución inmediata Pero a ver Hablemos O sea Llevémoslo y traigámoslo Por lo menos Para cansar el tema De alguna manera Ahí empezaban a surgir Otras formas Porque si no Sos vos con tu propia creencia Entonces esto es una mierda Me va a ahogar Y cuando hablas con el otro Y el otro te dice Bueno pero también lo podés ver así Y te ayuda Como obviamente Siempre terminás En el lado oscuro Pero cada vez menos Porque empezás a tener Un recurso Y decís Hay otra forma De ver las cosas Porque también la realidad Es No estoy solo Entonces si Se abrió mil Esto no tiene que ver Tanto ya Con quien me soltó la mano Pero se abren mil Pero bueno De última Prefiero que haya uno solo Con quien hablo Y no tengo que estar Explicándole a todo el mundo Todo Es como Nosotros nunca volvíamos ¿Te acordás que pasó? No era Retroalimentación constante Me parece que eso Fluyó Como bueno Y además claro A mí es como Que lo peor a distancia Vos en ese momento Estabas como En un momento Red tranquilo de tu vida Porque siempre era yo Papá Y después siempre te mandaba Un audio Me acuerdo Como culposo Como había Amigo Nunca hablamos de vos Siempre hablamos de mí Como contame Yo también te quiero aconsejar Claro Yo quiero devolverte Yo me distorqueía De Estambul Caminando para el puente Pensando que me iba a tirar La mía Pero claro Porque vos no sos Tanto de hablar Vos solamente Cuando estás por explotar O que ya explotaste Ahí es cuando Me mandás un audio Porque siempre la dinámica Es como Vos más paternal Digamos Con respecto a mí Es que yo tengo Mucho de ese perfil No me cuesta para nada Yo soy muy Muy paternalista Pero a mí lo que me pasa Es que A mí me cuesta hablar Porque siento Que estoy siendo Una víctima O sea Si yo El problema Lo tengo que contar a alguien Siento como que estoy En una postura de víctima Contando el problema Con el tiempo aprendí que no Pero con el tiempo también Nosotros logramos pulir Nuestra conversación A tal punto Que nos podemos decir La peor barbaridad Que el otro no está pensando ¿Por qué me está atacando? El otro está pensando Bueno Me lo está diciendo ¿Y qué pasa con que me lo diga? O sea Al principio mil disclaimers Ahora ya no tenemos Amiga Te digo esto Nada Estamos pidiendo consejos Del podcast En su caso O de los videos De los videos También de él O sea Nos pedimos todo el tiempo Dicimos ¿Qué te parece esto? O cuando te mando una canción Y si te parece Claro Y vos Ahí estás tocando el ego Y el orgullo De la otra persona Pero más el ego Y es muy difícil Abrirle la puerta A alguien Para que te toque el ego Es re difícil Voluntariamente Que te lo hacen Un montón de gente En comentarios Escritos O lo que sea Es una cosa Pero vos permitirle a alguien Que te venga a decir algo Que no querés escuchar Casi nadie lo hace eso Pero para mí Eso es lo más genuino Que podés tener en la relación Porque de repente Si un día algo te jode Se lo decís al otro Y el otro Bueno está bien Lo modifico Ya está Es tremendo Que uno tiene pocas amistades Con las que podés No tener cuidado Es muy loco eso Es que mi ideal en la vida Es no tener cuidado Porque yo no tengo relaciones Para estar cuidándome O para especular Yo tengo relaciones Justamente para estar tranquilo Es verdad que uno tiene algunas amistades No sé de amistades O vínculos Con las que sentís Este tema no lo puedo tocar Ni este ni mucho Y hay otra gente Que crees que sí Y después te demuestra que no Entonces Hay un pie de plomo Y yo soy muy cuidadoso Simplemente Porque también tengo algo Que es Al ser tan analítico Muchas veces Yo decido cosas Que me pasan Y no estoy buscando La mirada del otro Para cambiar mi postura Entonces prefiero no contarlo Porque el otro Lo primero que automáticamente Es por qué haces esto Y cuando yo lo justifico Ah, pero me da una paja Tener que justificar Por qué lo hago Entonces prefiero Bancármela solito ¿Entendés? Como digo Bueno, me la banco solo En el último tiempo Lo que encontré En nuestra conversación Justamente fue ese refugio De Yo te puedo decir Una barbaridad Que me puede estar pasando Y Vos no apuntás A lo fácil que es O juzgarme O aconsejarme Con lo obvio Si no es Un poco La misma dinámica Que teníamos antes Pero al revés Bueno, pero Viste esto O yo pienso esto Entonces la conversación Es nutrida En cambio Desde otro lugar Con otro amigo A veces se torna en El otro te está juzgando O el otro te ve un potencial Sí O te aconsejaste Bueno, tenés que dejarlo Como algo así Bueno, pero hablemos No sé ¿Entendés? Entonces yo siento que Eso es como algo Años luz ganados En poco tiempo No son más de cuatro Tres años No sé cuánto pasó Claro, sin nada Sí, tres años ¿Entendés? Y lo fuimos conquistando Y lo fuimos Como todo el tiempo Perfeccionando Al punto de Che, pero yo si digo esto Y ya es No digo nada Cuando hicimos el documental Era Bueno, pero amigo Entonces Y era una discusión Era una discusión seria De vos tenías tu postura Y yo tenía la mía Y yo te tenía que Sí, hubo muchas partes Que hubo que sacar Porque claro Yo se las mandaba a él Y vos Esto no Esto está muy subido de tono O muy como Sí, o en estructura Y ahí hubo algo Que es Vos confiaste Y por confiar Nos permitimos Hacer muchos cambios Que tocaban el ego ¿Me entendés? Ay, yo tengo esta buena idea Y no Pero al confiar en el otro Es como que eso no pasa ¿Entendés? No quedas resentido de Ay, que hijo de p*** Me sacó esto Que para mí era No, es como Esto es un bien Mayor ¿Entendés? Es un bien mayor Y el bien mayor Es como A donde hay que apuntar ¿Entendés? Todo lo demás me parece Como una pelota Y tener que explicarle a alguien Todo lo demás Porque eso es lo que pasa Cuando vos tenés un amigo Que no entiende esas cosas Y le tenés que explicar Yo siento que eso Ya está Es como que yo digo Es que ya ahí Cuando te das cuenta Tenés que explicar Para mí es cuando decís Como qué lástima Porque es como Hasta acá voy a llegar Como digo Esto es lo máximo Que puedo casar Con esta persona No, mismo en las relaciones Cuando vos tenés que explicar O la otra persona Te reclama algo Y no está entendiendo Esa dinámica Yo siento que Yo antes hacía el esfuerzo Yo ya no lo hago más La persona me está llamando la atención O la persona está queriendo algo Que yo no le voy a poder dar Una relación no tiene que tener demanda Para mí ¿Me entendés? Por eso yo también pincho con lo de Carol Oso Te digo Éramos amigos Porque justamente es como La ironía de esto ¿Entendés? Una relación tiene que fluir Y no te tenés que estar cuidando Ay ¿Entendés? No puede existir Ay me escuchó No Tiene que escuchar ¿Entendés? Tiene que saber el otro Lo que pensás Y no es ni duro Ni despectivo Ni desagradable Es la forma de cada uno Y mismo eso Nos permite corregirnos Che Esto a veces cuando haces esto Queda para el otro Boludo Si tenés razón Y lo cambias Chao Es el bien mayor No es Ay yo soy así Me tenés que querer como soy No tenemos 15 años ¿Entendés? Es como vale Aprovechemos que tenemos Y saquémosle jugo Porque si no es como Viste Siento que siempre estás en los 15 años A mí eso también me fastidia mucho Es que ese tipo de amistades También es la amistad que te reclama Tipo como No nos vemos seguidos Como veamos Es como También igual es depende Del momento de la vida que está Yo que sé A mí pasa ahora Que estoy en un momento En que no No tengo tiempo de nada Y todo lo veo como Poder estar editando videos Entonces es como O capaz un amigo me llama Ahora recién me estoy relajando Un poco más Tipo viste que fui a bailarlo otra vez Porque si no siempre estoy pensando Como debería trabajar Como debería estar haciendo esto Porque tengo siempre laburo Como atrasado Videos o lo que sea Entonces me cuesta mucho Como relajar realmente Yo extraño mucho Cuando veo los videos de Agostina Que los juntábamos a cantar Eso yo no lo hago más Y la otra vez lo hablé con la psicóloga Porque decía Me encantaría llamar a Agostina Y tipo que venga como Y pasamos unas noches De las de antes Así tipo Escabeando Y bailando Y todo eso Y filmando Pero ya hay algo Adentro mío ¿Y ella qué dice? Cuando vos le planteás esto Lo mismo Es que estamos los dos Es la misma No, no La psicóloga Ah, la psicóloga Oye, guíte Los otros días le dije a la psicóloga Ah, no te quería contar Que hablar con la psicóloga Es para decir que voy a la psicóloga Que tengo plata Y voy a la psicóloga Entiendo Como a la secundaria Viste como Agarré mi cartera Tiffany Y fui a comprar Le estás encontrando el sentido A qué pasa con eso ¿No? Como lo dejaste hacer Como que todo Lo pienso en función de productividad De que estoy perdiendo el tiempo Si estoy con vos Hablando en el sillón No sé, tres horas Por eso prendimos Ya vení acá Córrate 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 Hablame de la cámara Dale Hablá que te metí Todos estos te aman Vení Hablame Hace poco corté una amistad Más de diez años Y escuchar esto me llena el alma Lo sabemos mucho Sí, no, no Corten esas amistades Es que Para mí no es cortar Es transformar Viste que yo tengo una política Que no hay que decir que no Hay que poner un precio muy alto Y el no que lo diga el otro Bueno, no hay que cortar Hay que transformar ¿En qué sentido? Tipo, vos tenés una amistad Mala que no te gusta O lo que sea ¿Cómo transformas? No, yo tengo una amistad Que no fluye No voy a cortar esa amistad La voy a transformar La voy a ir llevando Para otro lado ¿Entendés? Es como Prácticamente un ejemplo No me sucede Porque creo que Como yo cultivo la amistad Desde otro lugar Nunca llego a tener Que explicarle al otro Las cosas Entonces no te puedo dar Un ejemplo gráfico De decir Si a vos te pasa esto Cortá y ya está O dejá que fluya Para otro lado O no contestes No, esto es lo que yo creo Uno en las relaciones Tiene que trabajarlas Sin esa especulación Y sin toda esa manipulación Justamente Para que cuando Esto se termina De transformar en otra cosa No haya que hacer nada No hay ninguna charla Ningún algo Claro También hay una realidad Creo que si vos vas entendiendo todo También te vas dando cuenta Los tiempos de la amistad Yo tengo muchas amistades Que capaz hay momentos Que hablamos todo el tiempo Y después pasa un año Que no hablamos O que hablamos dos veces O sea Tenés gente con la que No hablas muy seguido Pero eso no es que vos No querés más a esa gente Es simplemente que O sea Yo ponele Con Maru Ahora no hablamos Hace como casi Casi un año Unos meses No sé qué No hace la cara Amigo No hace la cara Como un cuanto tiempo Claro no Más o menos Pero veníamos antes Hablando un montón Y con Maru siempre Tenemos esas etapas igual Como que cuando éramos chicos También Nos conocimos Cuando yo tenía 14 años Creo Es un montón Un montón Maru es la persona Yo más Tengo de amiga Desde hace más tiempo Y siempre fue así Como que capaz hubo Un par de años Que no hablábamos Y que después volvíamos a hablar Y hablamos Y nos veíamos Reseguido Eso es lo que digo Vos ahí cultivaste Una amistad Donde no tenés que Hacer un manual De instrucciones Y nunca tenemos que charlar Nunca es como Amiga ¿Qué pasó? Es como siempre está Hablé sobre las noches juntas El recuerdo Es que no teníamos noches juntas Bueno sí La de la playa La de la playa Creo que Que lo pudimos registrar En ese momento Porque vos Muy astuta Muy astuta Yo llevé la cámara Dispo las dudas No pero yo creo que Esa es la más divertida De todas Fuimos a una playa nudista No no era nudista Claro era nudista Pero era de noche Y era la noche de San Juan En Barcelona Y tiramos una manta Al costado Donde estaban Todo el grupo de amigos Y prendimos Y fue Yo creo que Nunca nos reímos tanto O sea acá Hoy nos reímos mucho Pero esa noche Nos reímos mucho Y era retroalimentación 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 Ustedes piensen Que nosotros Recién ahora Nos vimos muchas veces Claro Hasta ese momento Nos habíamos visto Ocho, cinco, seis, siete veces En la vida De las cuales dos Hubo profundidad El año pasado fue esa Pero el ante año pasado Que vos estuviste también en casa Estabas vos en la cresta de la ola Antes de Cristo Sí Y en una Claro Y estabas re en una No había tanto Y esa vez yo me sentí incómoda Mira te voy a confesar por qué ¿Por qué? Porque Yo te he obligado a comer No Vos me Yo no teníamos confianza Era invierno Pues yo fui en la gira De la faraona Y cuando voy a la cama Tenía una sabanita nada más No había frazada No había ni siquiera una manta No tenía confianza para Y vos me decías Como que dormías así Que yo pensaba Esta porque es gorda Entonces Cuero de chanza Claro Yo decía ¿Cómo hacés para dormir así? Encima en una Me tiraste O también culo duermo Claro Entonces Además vos en una me tiraste Que el gas estaba caro Entonces dije Uy estaba de querer ahorrar gas Y yo estaba cagado de frío Pero por qué Dormí vestido Ah por eso dormía vestido Yo pensé que estabas cansada Y te gustaba Porque vos sos muy raro No Vos tenés 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 como polino Te pongo todo negro En las ventanas No pero te juro Es que tenía mucho Apagado Era julio Claro sí Yo no lo identifico Honestamente O sea no fue de maldad Era de no identificar No no ya sé Pero estábamos todos Con mucho frío ahí Fue un comentario grupal Después te digo Y para mí era uno De los primeros inviernos O sea estaba aprendiendo algo Amiga yo ahí Te sometí al aprendizaje Claro Y hay que tener frasada Te aprendiste básicamente No 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 Pero yo me acuerdo que Que te acordás que después Nos fuimos a Te acordás que nos fuimos A un Airbnb Nos fuimos por eso Porque estabas cansado de frío Por eso Por eso Que vos me decías Como que Pero se pueden quedar más días No Gracias Claro y cuando llegaste Y pusiste la estufa Todo lo que daba Yo me acuerdo Hacía mucho frío No pero me acuerdo Eso que Que claro Yo además como tenía que dar Yo tenía que trabajar Era como que quiero Mínimamente dormir No muerta de frío Bueno perdona Ahora te lo digo Gracias Qué buena que Justo en el momento Claro que Nos están viendo Un montón de personas Podría que sonreír Sonreír para la cámara Que no piensen Que hay incomodidad acá Musu Veía tus stream Cuando lo hacías tarde Dos veces a la semana Pero ahora no puedo Porque acaso Las cuatro horas Vas a hacer online Te dije eso Es verdad Tenés que hacerlo más tarde Yo una mañana muy temprano Vos así lo tenés A los tuyos No pero ahora cuando vuelvo Va a ser solo stream En youtube No Un nuevo musu Se viene Un nuevo musu ¿Cómo se llama tu canal? Musulandia Musulandia En twitch Ah perdón Yo soy una acaparadora Soy muy conductora de tele Está en twitch Y en youtube En youtube Es lo peor de Martina Que es lo peor mío Pero jugatela amiga No me digas Que soy muy perfeccionista No El poco tacto Para decir las cosas A mí no me molesta Para nada Porque yo entiendo O sea Yo me despojo De tu forma De decirme algo Que no te gusta Yo me despojo Pero totalmente Porque aparte Me lo decís O sea Sin un solo pelo En la lengua Tipo Mira amiga Esto no Porque yo no me puedo Poner a hacer 14 cámaras acá Vos querés que yo Haga 3 planos ¿Qué te pensás que soy? Tal cosa Pero no amiga No es literal Aparte Yo ahora hago disclaimer Amiga te voy a decir algo Que no es literal Pero esta igual se ofende No Porque a veces me dice cosas Tipo Martí a tu Celestina Y si pones no sé 5 cámaras Y cada uno llegó Esto es la tele O sea No lo puedo hacer Yo tengo una cámara En nuestra dinámica Vos aprendiste Que lo que yo diga No te molesta Y yo aprendí Lo que vos me digas Pero Nos decimos cosas duras Claro Pero a veces En algunas otras circunstancias Donde vos hablas Con otro alien Ese alien no está En tu misma sintonía Y vos no se lo estás Diciendo por mal Tú no cintura Decir las cosas No es soberbia No es maldad Es que para vos Es practicidad Yo no vengo acá A agradarte Te vengo acá A decir lo que no ¿Me entendés? Y lo que le pasa A la otra persona Es que Lo toma para el culo Pero porque obviamente La otra persona Si tiene ego La otra persona Si tiene Como esa cosa de ¿Por qué me lo estará diciendo? Te lo estoy diciendo Porque te lo estoy diciendo Ya está Yo entiendo eso Pero siento que Eso es lo que Últimamente También venís Trabajándolo amiga Vos ahora sos Una sede Antes no tenías cintura Pero ahora sabés Lo que son Una s ¿Entendés por qué? Pero porque también Lo entendiste Te diste cuenta Che sí Es verdad Acá hay algo Que siento que Es una de las grandes cosas Que capitalizaste En todo lo que pasó Que te diste cuenta De que vos antes Te ponías tajante En algo que no tenía sentido Y ahora por lo menos Le das Bueno a ver Escucho Que a vos Gastar un minuto De más amiga Un minuto Que vos por si plata Es lo peor Que te puede pasar Pero es verdad Es verdad Yo era muy tajante A mí me cuesta Muchísimo Ver videos míos viejos Muchísimo Verme a mí en situaciones Que digo Pero yo me refiero No solo a videos Yo me refiero No no pero digo Videos me refiero Porque videos A veces ves opiniones O cosas tajantes Que decís Che Uy Que tajante estuve acá Yo soy un consumidor De tu contenido Desde siempre Y creo que En el contenido Si fuiste evolucionando Un montón de cosas Pero no siento Que hay algo Que te pueda decir Esto estaba horrible Amiga Y ahora No yo siento Que es natural Lo que va pasando Esto que digo Es muy personal Es muy personal De hablar de cosas Que a veces suceden Y que vos tenés que Bajar Che mira Compré esto Hice esto Y lo quiero así Y yo soy mucho más Yo soy muy diplomático Yo sé que me voy Al otro extremo Pero yo siempre estoy Viendo la foto grande Yo siempre pienso Futuro Para mí vos Muchas veces Siento que tenés ideas Que son buenísimas Pero están ancladas En algo tan grande Que son como Imposibles de hacer Yo es como Cuando me tiras eso Te bajo al toque Y te digo Amigo No lo vas a poder O sea esto Es una idea para vos Te digo Esto no lo vas a poder hacer Porque si es real Y si es para mí Te digo lo mismo Claro Pero lo que empezaste A aprender a hacer En el último tiempo Es entender De que soñar algo O idealizar algo No es perder el tiempo Es tratar de Ver el ideal Y ver qué puedo hacer Yo en ese camino Entonces yo siento Que ahí es donde Vuelvo con el documental Siento que ahí es donde Pudiste sacar La mejor versión Como Porque Sacaste la mejor Lo peloteamos 14 o 17 veces Eso No fue Bueno un día Ay sí Hice un monólogo No Y sacaste tu mejor versión Te permitiste O sea Me permitiste opinar Que en otras cosas Amiga me decís Bueno voy a hacer esto Musú Y cuando me dice Voy a hacer esto Es que yo digo Ay bueno Yo te banco Amiga Yo te acompaño Yo agarro la pala Y te acompaño ¿A quién hay que enterrar? Amiga Porque bueno Sí hay veces Que también las cosas Son así Es como uno del otro Lo tiene que acompañar Claro Además uno también Tira opiniones Que no son verdades Son opiniones Que uno Yo tomo de vos Lo que me sirve Y lo que siento Que no Que no me resuena Exactamente Y justamente acá No hay una cuestión de No está haciendo Lo que yo dije No es justamente Lo que yo dije Claro es uno Va tirando puntas 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 Claro porque son disparadores Claro exactamente Lo que a mí me sirve Es eso Por eso digo En esto de Hacer desayuno Al emprendedor Y entender Que lo podía hacer Era porque vos Me tiraste la punta De che yo acá veo Que pasa algo Acá vos Esto que haces Hay algo que gusta Y yo que hago No te digo No te sigo Viste preguntando Digo ¿Qué hay acá? Y ahí empiezo A atar cabos Y vos haces lo mismo Digo Y funciona Y funciona Y que no nos quedamos Enganchados en eso O sea Esta conversación No la tenemos nunca Nunca Una vez al mes Hacemos un balance Teorizamos Sobre lo que pasó Es verdad Es la primera vez Que estamos analizando Nuestra relación Exactamente Imagínate tú Guapa La economía de España ¿Qué onda? Tengo un familiar Pensando en ir Es bueno Y bueno ¿Hasta que comparado Con Argentina? Si vos pones en Facebook La economía de España ¿Qué onda? Te salen 14 grupos Sí Qué pesada es la situación Amorosa de Martina Pienso que Estás tomando cartas En el asunto Y que De eso se trata O sea Siento que No hay No hay otra cosa Que lo que vos Consideres Que tengas que Intentar probar Y hacer Y yo Soy muy Fomentador Y acompaño En todo Porque digo Bueno Hay que hacer una construcción En algún momento Hay que hacer la construcción Por más que nunca quieras nada Eso también es una construcción ¿Me entendés? Ay no Yo no voy a querer nunca tener una pareja Bueno Se tiene que construir algo para eso Y estás atravesando ese camino Y bueno Te estás llevando Buenas experiencias Porque también estás Estás re desde otro lado O con una que no conté No, no Ya sé Re estás de otro lado Para mí estás En otra Estás en otra frecuencia Como Bueno A ver Esto es lo que me toca ¿Qué hago? Claro Ahora van a estar todos ¿Qué no contaste? ¿Qué no contaste? Pella mía Si cuando terminas este video Te quedaste con ganas de más Porque estás Jera y manija Podés ir a mi canal Martín Siri Donde subo videos que son más cortos Que son como un bonus track Por si querés acompañar el té Con las masitas Mirando un video Podés encontrar el link En mi descripción Bueno Amigo Ha llegado el momento de decir Obama 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 para ustedes Vamos para mí O para vos Vamos para todos y todas Nos vemos mañana Si El barba Quiere Chau Amigo Muchas gracias para el video Te amo Te amo Te amo Te amo Chau Yo os veo Pásenla lindo Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La 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 Gracias.